¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hoy vamos a hablar de esta maravillosa hierba aromática llamada burro, burrito, caayaguá en Paraguay, té de burro, hierba de burro, poleo burro, esos son los nombres o tal vez sean algunos de los tantos nombres que recibe esta planta de la familia de las verbenáceas parecida en su aspecto al cedrón pero de aroma distinto y hojas más pequeñas y de un verde más oscuro. Su sabor levemente amargo con notas mentoladas y cítricas le garantiza un buen recibimiento cuando se agrega al mate, pero también su infusión es usada en medicina popular como digestivo estomacal contra trastornos hepáticos, dolores de estómago y digestiones lentas y también es ansiolítico o sea que disminuye la ansiedad. Es conveniente recolectar las hojas para secado antes de que la planta florezca, en nuestro caso ya comenzó la floración pero las hojas sirven igual para nuestro propósito, ven las flores son blancas y muy pequeñas y al tocarlo huele muy bien. Miren las dimensiones de este arbusto y eso que tiene apenas algo más de un año, lo que haremos será cortar las ramas cerca de su nacimiento a partir del tallo principal, estas ramas pueden ser despojadas de sus hojas y utilizar las estacas para crear nuevas plantitas por el método de esquejes, pero esta vez vamos a dejar las hojas para que se sequen en las ramas y una vez secas recoger las hojas y conservarlas por muchos meses. Hay que tener cuidado en este procedimiento porque las hojas son propensas a desarrollar hongos y tomar un desagradable olor a humedad o fermentar incluso, si es que no se secan bien antes de guardarlas en un envase cerrado. Muy bien ya tenemos nuestras ramas, también podemos partirlas directamente de esta manera, no hay problema, los tallos son bastante leñosos y se parten con facilidad, así que ya saben no hay excusas para no hacer esto, si no tenemos tijeras podemos sacarla quebrando las ramas con cuidado, miren aquí tenemos un poco de ellas, algo de hilo o de cuerda, vamos a cortarla con mucho cuidado siempre hacia afuera para no producirnos una herida a nosotros mismos y vamos a atar el ramo de ramas para colgarlo y dejar que se seque al aire libre. Esto no tiene mucha ciencia pero si estar atentos y dejarlo el tiempo suficiente para que pierda por completo la humedad. Yo lo voy a colgar aquí justo tengo este lugar y viene muy bien, se puede usar una media sombra claro para que no le de el sol directo pero como por aquí ya ha pasado el tiempo del sol intenso del verano pues creo que lo voy a dejar así nomás y va a funcionar. Muy bien, ahí está colgado y a secar. Tras unos días empiezan a marchitarse las hojitas pero aún están flexibles. Ven como empiezan a achicharrarse. Muy bien amigos y amigas, luego de varios días en que estuvo colgado esto, creo que fueron cuatro, vemos como ha cambiado su aspecto y las hojas se desprenden fácilmente. Miren, voy a tomar un pedacito, pueden ver las hojas se desprenden muy fácilmente. Ya tenemos lo que logramos pero si tomamos ahora esta rama para desatarla las hojas se van a caer y vamos a perder mucho de nuestra producción, así que vamos a utilizar un papel. Un pedazo de papel grande simplemente lo vamos a poner en el piso justo debajo de las ramas y ahora a sacar las hojas. Como vemos con pequeños golpes y presionando las ramas las hojas se van desprendiendo solas. Muy bien, ahora que salieron las hojas que estaban más sueltas quedan algunas pero estas no se van a caer fácilmente así que podemos desatar la rama. Y ahora vamos a sacar las hojas que quedan sobre el papel. Me parece que lo tengo, ahí está. Si conocen un método mejor para hacer esto sería bueno que lo compartan aquí debajo en los comentarios. Yo por ahora tengo este método y con esto evito la pérdida de hojas. Entonces si hubiese desatado el ramillete al principio en esa acción de desatarlo creo que se habrían caído muchas al suelo y quedarían ya con tierra. Además aquí lo que recogemos no son solamente hojas sino también flores y las flores son muy pequeñitas, entonces sería casi imposible recuperarlas si caen al suelo. Miren, de unas pocas ramas sacamos muchas hojas y las tendremos secas porque en esta época el arbusto de esta aromática pierde sus hojas con las heladas y sería muy malo desaprovecharlas porque se pueden conservar perfectamente de un año al otro. A mí nunca me duran mucho más que un año pero he leído por ahí que se conservan por mucho tiempo. Muy bien, una vez que ya sacamos todas las hojas como aquí las vamos a guardar. Las ramas también se pueden utilizar, son aromáticas pero ocupan mucho espacio y en caso de querer almacenarlas lo ideal sería cortarlas en pequeños pedacitos con la ayuda de una tijera o algún método parecido. La forma de guardarlas en un recipiente es muy fácil y ahora se los voy a mostrar. Bien, lo que utilizaremos es un tarro que venía con maní y que nos va a servir perfectamente porque si bien es un poco blando no necesitamos que sea de vidrio para lo que vamos a guardar y no necesitamos tampoco que sea absolutamente hermético porque estas hojas tienen mucho poder aromatizante y no es que se les va a evaporar si no están guardadas en un recipiente con cierre hermético. Bien, lo que haremos es apoyar el recipiente abierto, tomar la hoja de papel grande y simplemente doblarla y vemos como todas las hojas se van hacia la parte del pliegue, hacia la parte donde está doblado el papel y después con cuidado vertemos el contenido dentro del recipiente. Miren la cantidad de hojas que obtuvimos en apenas unas pocas ramas. Como vieron en la planta todavía quedan un montón y por supuesto que en estos días voy a estar sacando las que quedan para tener más de estas exquisitas hojas de burro que tienen un aroma mentolado. Una buena idea por ahí sería ponerle un rótulo con la fecha en que las guardamos quizás para saber luego hasta cuándo son capaces de conservarse en buen estado. Pero les garantizo que si están bien secas como sucedió con estas que las tuvimos varios días colgadas en el aire van a alcanzar para por lo menos un año hasta que hagamos la próxima cosecha. Bien amigos y amigas, eso fue todo. Espero que les haya gustado el vídeo. Prueben de cultivar esta hierba. Creo que la pueden conseguir en herboristerías o con algún conocido o conocida. Si les ha gustado el vídeo denle un pulgar arriba, un me gusta. Suscríbanse al canal para estar notificados cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!